muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estoy una cosa que la verdad tenía muchas muchas ganas de enseñaros y que de hecho yo no conocía a mí me lo me lo enseñó si el que cara como mes así para que entonces no me apunte y es esto dejáis cree que estáis preguntando que esto dejáis que sinfonía porque tiene una etiqueta bueno esto porque lo quitaba para que no se veáis mis datos no lo habido todavía vale sólo he quitado los precintos pero lo voy a abrir con vosotros porque me hace me hace ilusión y de hecho si la pillo más meses seguramente os lo traiga más meses porque me parece muy interesante es como una caja sorpresa vale hay que es una web que esto de hecho ya se hacía en extranjero hace tiempo y yo no sabía que se hacía en españa y una empresa se llama hay que quedarse aquí en españa y creo que ese es pues una caja sorpresa digamos de tu pagas una suscripción de x euros que son 24 con 90 si es un mes o poco un poco menos si los suscitos que durante tres o seis meses no sé muy como no mira lo de tres meses la verdad y entonces ese mes te llega una caja que es matematizada vale va para gamers y para frikis en general vale y entonces esa caja te viene contenido por bastante más de lo que has pagado pero random en plan de por ejemplo este mes que me ha llegado a mí que es el de diciembre que vaya un poquito tarde por cierto es de fantasía medieval vale por ejemplo en enero han puesto que en la hay que tener o que sea seguramente me la pilla de también o intentaré hacerlo es de star wars entonces conjunto que está con la quiero sabes y cada mes pues tiene una temática y dentro vienen pues cosas random sobre sobre esa temática y la verdad que me resulta muy curioso para hacer vídeos porque es un poco como como cuando abres los sobres los sobres en el fifa o abres un sobre en el planta rotación y como a sorpresa que vendrá y vamos a ver qué trae porque ya digo que yo todavía no la he abierto sólo he quitado precintos y bueno por lo pronto veo que está así como si fuera papelito en plan como si fuera en o baja así por eso de que me llevar aquí tenéis bueno la tarjetita de dejar y crédito a ver si enfoca la cámara enfoca ahí y por aquí tenéis pues bueno el email pues si queréis mandar un email y la web vale si queréis escanear el código supongo llevar a la web también pero bueno hay clic puntocom enfócate dicho foca no quiere enfocar es mala persona ahora bueno fue con poco cuando da la gana vale vamos a ir quitando la cosa está rara madre mía donde ya todo el suelo de porquería de esto patrolear esto es muy del día de inocentes por cierto a ver esto así vale lo que viene dentro con una especie de bolsa así en plan medieval antigua como bola chaval una bolsaca vale dentro de la bolsa vienen cosas vale voy a abrirla poco a poco así que no se descuadre a ver mira la bolsa como mola en plan saquito tío vale lo primero que veo por aquí es o o chicos un ya verá con de la tri fuerza de celda bueno decir que es todo oficiales o sea todo lo que mandan por ejemplo un mes que fue el mes que yo me enteré de que esto existía que era de cosas de zombies veis ponen y oficial nintendo tal y cual que era de cosas de son minutos veníamos de cosas son villinas cosas que viniera un muñeco de zombi del del minecraft y era de kings o sea era era completamente oficial y sacarlo el paquete para que lo veamos como dios manda pero este llavero se viene conmigo pero vamos es un poco grande para llevarlo de llaves pero me lo pondré en el bolso y ya está bueno para sacarlo hasta un poco complicado porque lleva hay una cosa que cortar y no tengo tijera ahora mismo pero bueno os lo enseño en plan así bien es metalizado muy chulo o sea es el buen sitio y me atiene traje información y todo pone este mintendo 2014 o sea que además de hace muy poco de 2014 o sea que muy muy chulo de hecho este símbolo no me acuerdo cuál fue el primer celda que salió pero bueno porque realmente antes sólo traía la trifuerza sin más sin las ales además te creo que es de él no se siente les caigo a su hordo cuando empezamos a este símbolo pero no me acuerdo sinceramente vale vale eso por un lado ya eso tiene que costar un pico y os lo digo vale por aquí tengo un código que pone un código o un algo no sé qué es bueno un bigote que pone feliz navidad y no sé qué viene dentro porque me ha parecido como un código o sí señor voy a taparlo porque si no me lo robáis que son unas perracas un código de descarga del juego anipic que por cierto está hecho por españoles y mola mucho y no lo tengo de hecho lo quería probar y no tengo también miraba aquí abajo un código de 10 por ciento de descuento supongo que para mismo juego esto será para este no supongo si es una clave de este oye pues esto ya vale este texto lleva de 13 pavos de a lo loco o sea que fijaos entre el llavero que seguro que ya vale fácil 10 euros y los 13 pavos del juego prácticamente ya hemos pagado el el paquetillo vale que más trae esto por aquí hoy esto tiene como altavoces porque tiene altavoz esto hace ruido o algo y bueno es como un dragoncito que creo que es el de la calés y no algo eso se parece mucho al de al de juego de tronos y debe tener algo para pulsar en algún lado o algo porque tiene como boquetitos así como de altavoz veis y por detrás también no sé no simplemente son dibujos a vale no son discapacita que gilipollas que te simplemente son dibujos de las escamitas vale ya no tiene más hay que chulo oye mola un montón a ver enfócate poca y que van a hacer también para que enfoque hay mismo la mogollón tío está súper chulo a ver qué más hay por aquí joder y mogollón de cosas dentro de nuestro es el código a ver aquí algo más a ver nada un pin con algo raro un pin con un elfo de un enano esto de del hobby no me pregunté es que no es porque no me sé todos los nombres son demasiado parecidos y demás hay que se enfoque bien y por aquí hay una bandita que voy a sacar porque esto es mola por la especie a la que tengo por ahí que ya se enseñe del del ébol de cuando por el ébol de la misma calidad así como de plástico así bueno vale pero es de skyrim mira mira con los simbólicos ahí y aquí por el dragonborn bueno si la pongo el derecho todavía es el de dragonborn el simbolito de skyrim joder tengo que coger el vicio a la cámara para que enfoque ahí bueno enfoco un poco cuando le da la gana ya de coger el vicio chicos pero mola mola muchísimo qué guapo vale a ver qué más viene por aquí no parece que venga nada de asunto lo que estoy viendo es bueno si aquí viene algo más esto es un una especie de mini postre no algo así bueno sé muy bien qué es pero bueno aquí viene de hecho esto creo que se le ha colado porque no es de esta edición esto es del metro creo que es no si tiene pinta de postre no más que del metro es otra cosa y este es como de zombies o algo así no en caso de apocalipsis zombies usa un coloso como mola chaval va esto supongo que se les ha colado de cuando el de zombies o algo pero oye mira si me meten regalos de más pues yo no me voy a quejar a ver qué más por aquí no sé dónde meter ya las cosas chicos voy a meterlo por aquí delante no por aquí al lado aquí encima la will you pues chicos pronto os haré os haré unboxing de hecho estoy viendo que me han metido cosas extras quizás es porque saben que yo quería quería cosas para esto y porque como me han enviado tarde pues igual han dicho que yo quería el del mes pasado de los zombies y como la envió tarde igual dicho mira pues como le envió el este tarde vamos a poner cosas extras pero oye mola me envió una camiseta que además tomó mucho porque cuando pides el pack te preguntan la talla de camiseta y así te la mandan de tu talla que está muy bien chip 2 no sé exactamente de qué es como un día y con una pistola y demás pero mola una camiseta que bien viene y luego aquí parece que hay otra camiseta más que creo que si es la que ya viene con con el pack este porque ésta no tenemos si éste ya tiene pinta de fantasía medieval te das mira porque te viene ahí con la etiqueta y de high trade es muy chulo todo la verdad es que está muy guay esto porque pagas 20 y pico y te viene un mogollón de cositas y además son random es como te hace ilusión es como un kinder sorpresa pero friki y esta fue una especie de mono raro con unas pinturas en la cabeza que parece el kratos a ver si puedo ponerla así que la veáis como dios manda pero bueno una camiseta y ya que bien viene pues nada chicos esto es prácticamente lo que viene la cámara prácticamente no lo que viene la caja madre mía de cómo ya señala para sacar todo esto de aquí vale parece que ya no hay nada más por si acaso yo miro ya y nada chicos espero que os haya gustado mucho 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 a mí me encanta sobre todo esto de aquí o sea esto yo que mi celda me mata a mí me traes cosas de celda y yo me pongo palote y nada muy chulo también la figurita me la pondré por aquí encima de la mesa seguramente y nada espero que haya gustado ya sabéis la web ya la he enseñado ahí pero si no la pondré por si acaso en la descripción y nada ya si veo que os gusta este tipo de contenido intentaré traerlo más meses porque yo creo que es curioso ya no por por la web en sí sino porque me resulta guay eso de abrir cosas sorpresas no y que nos llevemos la sorpresa los dos de de ver qué es lo que viene y demás un poco como cuando abro las cartas que me mandáis no es como a ver qué viene lo que está ahí y mola mola esa sorpresilla al hacer al hacer vídeos y eso me gusta y por eso he hecho un vídeo no si no igual hubiera puesto un tweet de ahí me llega una cajita tal con esto pero no me mola idea para hacer vídeos la verdad así que la chico espero que han gustado mucho 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 si os gustan los likes más con un montón de cositas y más cositas y más cositas y un dragoncito hola y nos vemos en el próximo vídeo hasta otro y